Con la presencia de jefes, combatientes, trabajadores civiles, pensionados y colaboradores del sistema de establecimientos penitenciarios, se celebró en el Centro Docente Especializado Luis Ramírez Perdigón el acto central por el aniversario 60 de la instauración de los planes de tratamiento educativo. El ministro del Interior General de División, Lázaro Alberto Álvarez Casas, entregó varios reconocimientos, entre ellos el sello conmemorativo 60 Aniversario, a pensionados, combatientes y establecimientos penitenciarios. Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo del general de brigada, Abelardo Jiménez González, jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios. Con esos humildes combatientes, la revolución fue capaz de borrar todas las huellas de lo oscuro, despiadado y brutal régimen carcelario, heredado de la República Necolonial, deformador de hombres y creador de delincuentes. El sistema penitenciario de la Cuba revolucionaria, basado en el respeto a la dignidad plena del hombre, suprimió ese horrendo pasado, dirigiendo sus esfuerzos al logro de una eficiente reincorporación del sancionado a la sociedad, con un enfoque humanista y un proceso de educación penitenciaria, donde prevalecen la observancia estricta de las leyes. En Cuba, el tratamiento penitenciario garantiza los derechos plenos de los reclusos en cumplimiento de las reglas de las Naciones Unidas. Los hombres y mujeres que integran esta dirección confían en las capacidades para cultivar valores y apuestan por el mejoramiento humano mediante el respeto a la dignidad de las personas. Yo comparto ese pensamiento desde mi posición de joven, de militante, de combatiente del Ministerio del Interior, de quien vivo muy, muy orgullosa de formar parte de esta fila, y eso lo llevo al seno de mi familia. Soy madre, soy combatiente y trabajo en un órgano muy lindo, muy humano y muy complejo. Dentro de los programas de la revolución, el tema penitenciario es una de sus prioridades. El concepto martiano de que educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, es preparar al hombre para la vida, que educar es poner coraza contra los males de la vida, ha sido el principio que avala la práctica humanista de la revolución y garantiza la conquista de toda justicia social. Hacemos actividades culturales patrióticas para que estos a la vez se vinculen con lo que es la revolución de nosotros, que es tan grande, que gracias a ellas, ellos pueden tener estos programas en los establecimientos penitenciarios. Este ha sido un reporte de Lice García y los estudios Taíno para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.